Gracias por acompañarnos. Está por acá Ramón Luna, expresidente de la comunidad minera y miembro del foro Mineros Siglo XXI. Este foro tan importante de los mineros. Para que nos hables, por favor, Ramón, qué gusto tenerte por acá. Bienvenido, buenos días. Luis Alberto, muchas gracias, muy buenos días. Es un gusto estar siempre aquí contigo. Igualmente, el lunes te entrevistamos en la faceta de geólogo. También ahí tuvo mucho impacto en nuestras redes por una explicación de lo que había ocurrido en Bahía de Quino. Pero ahora para que nos hables un poco de la importancia de la minería en Sonora y sobre todo en específico del trabajo o la minería de tajo abierto en Sonora. Por lo que se está moviendo una ley ahí que no están dimensionando lo que están haciendo. Sí, es correcto. Fíjate, yo creo que no estamos dimensionando a nivel social, comunidad o incluso también a nivel gobierno el impacto tan fuerte. Porque aunque para México la minería aportará un 5% al PIB nacional, para Sonora lo es todo. Estamos muy orgullosos que en Sonora somos un estado ganadero, agrícola, todo eso. Pero en realidad somos un estado minero. La minería aporta más del 25%, casi el 30% del PIB desde su producción hasta su cadena de valor que son sus proveedores. Y pues eliminar la minería a cielo abierto es eliminar el 80% de esa minería sonorense. Así es que... ¿El 80%? El 80% de las 47 operaciones mineras que hay en Sonora, 40 son a cielo abierto. ¿Pero cómo? Sí, 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 es lo que no alcanzamos a dimensionar. Pues pensamos que los túneles y eso de la minería antigua era lo que nos hacía, lo que teníamos. Pero no, en realidad en Sonora somos mineros a cielo abierto. ¿Por qué la quieren prohibir? Pues el argumento son los temas ambientales, mala percepción del desarrollo en comunidades, todo eso. Y pues por eso quieren prohibirla. Pero si habláramos estrictamente de lo social, el impacto social es grandísimo gracias a la minería. La minería está presente y sobre todo la minería a cielo abierto está presente en 70 de los 72 municipios sonorenses. O sea, en todo Sonora hay minería a cielo abierto porque vamos por los metales, los no metales, las cementeras, las graveras, todo. Eso es minería a cielo abierto y estaríamos impactando a 70 municipios. Y de esos 70 municipios, 36 municipios es la principal actividad económica. Así es que estaríamos afectando los ingresos directamente de 70 municipios y más aún de 36, que es su principal actividad económica. Es quitarle una pata a la mesa sonorense. ¿Cuáles son los beneficios para dichas comunidades y qué representan en su economía? Mira, pues como te digo, o sea, estamos presentes en 70 municipios, es la principal actividad económica. La derrame económica en todos estos municipios son cientos de miles de millones que se hacen en generación de empleos, en infraestructura, que llevan las mineras a esas poblaciones donde otras industrias no llegan. Porque las industrias están basadas aquí en las grandes ciudades y qué bueno que las tenemos, ¿no? A la minería es a la que nos toca ir a desarrollar la industria allá donde otros no llegan y llegamos con infraestructura, con trabajo, con servicios de salud. Es una generación de riqueza. ¿Es un universo de medio millón de personas más o menos o más? En Sonora se generan 146 mil empleos directos e indirectos y eso rebota a que son 600 mil familias beneficiadas por la minería. Estamos hablando del 20% de la población sonorense. Ah, sí, porque a ver, somos hasta más, yo creo. Es poquito más del 20%. A ver, somos, sí, 3 millones somos aproximadamente. Sí, somos 3 millones y es el 600 mil. ¿Cuánto se vería afectado si, en caso, por ejemplo, hacen ahora sí que el rambalazo, ¿cuánto se vería afectado si llegasen a aprobar esta ley? Mira, te voy a poner un ejemplo. Para ponerle en dimensión, para dimensionar a la gente que nos escucha y al legislador. Que, ojo, legisladores de Sonora deben de parar oreja. ¿Cómo se vería afectado? ¿Cuánto sería el universo que se vería afectado? Directamente, y sin miedo de equivocarme, le estaríamos golpeando al 80% de ese universo de 600 mil personas. O sea, 450 mil más o menos. Sí, sí, que es algo que ya está pasando. Pues, o sea, la inversión en minería ha bajado tanto que las empresas exploradoras, la inversión en el desarrollo de nuevas operaciones, se ha colapsado y ya por el orden del 80% de esos beneficios se han ido. El 80%, el 80%, a ver, ojo, ¿y qué hacer en este contexto? ¿Van a reunirse ustedes con legisladores? ¿Cuál sería el contexto? Mira, ahorita nosotros estamos haciendo esta campaña porque es una campaña de concientización. Queremos hacerles ver a la comunidad sonorense la importancia de la minería, a los medios de comunicación la importancia y que nos ayuden a transmitir esta voz. Y queremos que las autoridades, que ya les toca a los diputados y a los senadores, legisladores, empiecen a vernos y queremos nosotros pasarles información de primera mano de lo que es en realidad la minería. Y ellos hagan conciencia y tomen decisiones. O sea, está bien, una propuesta donde mejoremos o perfeccionemos la manera de minar en toda la industria es bueno. Todo es perfectible y la minería tiene defectos como cualquier industria, impacta como cualquier industria y hay que mejorarla, no eliminarla. La minería no la podemos eliminar. Es muy criticada hablando que dices tiene defectos la minería por la contaminación que hace. ¿Apoya la remediación del medio ambiente de la minería? Claro, hay un, de hecho ahorita en las pantallas estamos viendo un video muy bueno que se llama la huella minera, que es el antes y el después de una mina. Cómo llega, cómo opera, cómo impacta, pero también cómo remedia. Por lo general tenemos una relación más o menos, te lo voy a poner así, por cada árbol que nosotros impactamos, la mina pone tres. O sea, que son apoyos que también se están dando al medio ambiente. Aparte que hay muchos programas ambientales que independientemente cada mina opera, que da beneficios. Por ejemplo, hay minas que ahorita que está un boom del bacanora y del agave, hay minas que tienen esos programas que hacen promoción al desarrollo de plantaciones de agave en la sierra. O sea, qué bueno que están impactando un árbol que no tiene un uso económico y lo están transportando a generar industrias de agaveros y bacanoreros en las regiones de la Sierra Alta de Sonora. O sea, son ejemplos nomás. Grupo México tiene programas tremendos de recuperación ambiental de flora y de fauna que no cualquier industria tiene. Háblanos un poco del mito detrás de lo que se habla de que las compañías extranjeras vienen y se llevan el oro cuando vienen a explotar la minería. Mira, para empezar, todas las compañías que operan en México son mexicanas, 100%. Todas. Que cada compañía reciba inversionistas mexicanos de la bolsa, de la bolsa canadiense, de la bolsa estadounidense, europea, es diferente. Pero todas las compañías mineras operando en México son mexicanas. Y si, te voy a poner un ejemplo de una barra de oro. Si una barra de oro, el oro ahorita tiene un precio aproximado de 2.500 dólares por onza a la venta, 1.500 dólares se van directamente en su costo operativo. O sea, más del 60% de esa barra de oro se queda en México en salarios, derrama económica. ¿Impuestos? Solamente en costo operativo. ¿60? 60. Ahora, del resto que pudiera ser la venta, hay que pagar el 56% de impuestos. Entonces, ya le agregas el 20%. O sea, ya estamos en poco más del 80% que se queda directamente aquí en Sonora y en México. Ahora, hay un 20% extra. Es una ganancia. A cualquiera que ponemos un negocio, nos interesa tener una ganancia. Y tiene que ser un margen normal. 20 al 30%. 10, 20, 30. Cualquier negocio. Tú quieres hacer dinero, yo quiero hacer dinero. Los mineros también vienen a invertir y a hacer dinero. Pero mucho de esa ganancia se queda en reinversión para otros proyectos, crecimientos o futuros proyectos. Así es que el 80% de la minería, del producto de la minería, se queda en las manos de los sonorenses y de los mexicanos. Eso es lo que tenemos que ver. Documentado. 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 Está documentado. Para cualquier proceso. Sí, para cualquier proceso. Pues tenemos que seguir hablando, la verdad, Ramón, porque todos aprendemos con ustedes, con sus pláticas y dimensionar y para involucrar a la gente también. Porque son datos que no se saben, que se olvidan. Y por eso es importante estar relacionados con esta industria tan importante. Tenemos 400 años de historia minera en Sonora que ha evolucionado y esa es la importancia. Y a veces uno, por ejemplo, esto que me dices, además tú, alguien que ha manejado el sector y que tienes toda la información, pues yo creo que sí es necesario seguir visibilizando. Y yo creo que los legisladores tendrían que escuchar también a ustedes para ver lo que está ocurriendo. Sí, es importante. Invitamos a legisladores, diputados, senadores a platicar con nosotros, a escuchar, a aprender más y a hacer mejoras a una propuesta de ley minera o una propuesta de operación a la minería. Eso es lo importante. Sigamos hablando. Muy interesante, Ramón. Gracias, Luis Alberto. Gracias, Ramón Luno, expresidente de la Asociación Minera y miembro de este foro importante, Foro Minero Siglo XXI, dándonos a conocer información que estoy seguro que usted tampoco conocía. Gracias, Ramón.